¡Orlando Valenzuela! ¡Gracias! ¡Orlando Valenzuela! ¿Qué se llama Orlando Valenzuela? Que es nuestra toraca de moda... ¡Aplausos para Orlando Valenzuela que nos está robando el show! ¿Eso es todo lo que tiene que decirme? ¿Que no pierdas las esperanzas? Después de que firme los documentos de mis tierras para pagar su servicio Cada vez que vivimos bajo el régimen de un tirano Tú no eres más que un puto robacoches Que tiene que aliarse con gachupines Para poderse llevar algo a la boca Así que no te las vengas a dar de digno Y menos por la mañana Espero que algún día podamos reunirnos en esta partida Tengo que hacer algo que se pueda Con permiso Jenny Tóqueme, tóqueme, tóqueme las manos Dígame que existo acá Que la pesadilla de Venezuela se acabó Jenny Que aún llegamos El que tiene que irse de mi casa Es otro Pero como este programa pretende manejar la utopía Me largo de aquí ¡Soy! ¡Neptos mediocres! ¡Renuncio! ¿No le dije que subiera ese baúl al zarzo? Es que no he encontrado a nadie que me ayude Es que dicen que la muerte está escondida ahí dentro ¿Qué? Joder, qué hora es Y no ha llegado el nuevo presidente ¿Tú has visto a ese mamarracho? De verdad Le deseo lo mejor de lo mejor Gracias Pero uno no está solo cuando tiene amigos Y cuando tiene sueños Y a veces los sueños de uno Le sirven a otros de ejemplo Por eso hoy estoy aquí Para empezar de nuevo Les ofrezco mi amistad sincera Y me pueden decir pocholo con toda confianza Gracias A mí me está ofendiendo Porque todo será, compadre Pero estilo lo que tengo Eso no Mami quiere casarse conmigo ¿Casarme? Sí Le estoy pidiendo matrimonio, mi hijita Nos cascaron Nos encadenaron Y ahora usted les ofrece sus servicios como estilista Eso es ser un arrodillado Eso sí, definitivamente no entiende En sus manos estará su salvación La encontraron en una manga Ustedes tienen suerte, Pablo Recuerdo que Gustavo hasta tenía un chiste De que ustedes tenían plata enterrada por todas partes Vos confías en nosotros, ¿no? Entiendo que sea un poco ansioso Yo acaso me veo ansioso No, yo no quise decir eso Dijo con toda seguridad que yo estaba Yo creo que usted es el que está... Nosotros no hicimos ni mierda, Pablo Emilio Escobar He sido enviado por el gobierno de Cartagena Y no tienen la necesidad de exponer sus vidas Y mucho menos De derramar sangre neogranadina Se concentraría demasiado poder en el oficio del presidente No podemos cambiar un rey por un dictador Entonces, este es el final El tribunal lo ha condenado a muerte Y si lo perdono, ¿será usted quien me mate a mí? Eliminaría al único hombre Que se atrevió a decirle la verdad ¿La verdad, Santander?